Bienvenidos a este nuevo programa que hoy estrenamos, al que le hemos dado el nombre de Tiempo para la Salud y como no podría ser de otra manera, quisiera en nombre de todo el equipo de 8 Televisión, en nombre de, que seguro con toda certeza todos los invitados se van a apuntar, van a opinar lo mismo que yo y en nombre mío propio, mandar un mensaje de aliento, un mensaje de fortaleza a todos los profesionales que trabajan en la medicina, tanto médicos, enfermeros, administrativos, limpiadoras de seguridad, que están corriendo un riesgo impresionante para cuidarnos al resto de toda la población. De hecho, se están contagiando y, bueno, pues lo único que queremos es mandarle fuerza, ánimo y que sigan adelante, que no nos abandonen porque sin ellos no podríamos llegar a ningún sitio. Compañeros, compañeras, ánimo, fuerza y a seguir para adelante. Y comenzamos hoy con un primer invitado, vamos a hablar de un tema que está, lógicamente, como acabamos de hablar, al día totalmente. El tema sería situación actual del coronavirus en España. Para ello, tenemos como invitado a un gran experto en el tema, el doctor Luis Calvo Torrecillas, no sé si lo he dicho bien. Torrecillas. Yo hablo de Luis porque como es compañero mío y nos conocemos, pues es muy difícil hablarle de dos. Luis es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Hizo el doctorado, por la Universidad de Málaga y se especializó en análisis clínico y microbiología. Tiene su ejercicio profesional, lógicamente, en Jerez, en la calle Santo Domingo número 2 y su teléfono de la consulta, por si quieren ustedes consultar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de duda o acudir a su consulta, el teléfono sería el 956-33-2831. Repito, 956-33-2831. Bienvenido, Luis. Como ha dicho antes, el tema, la situación actual del coronavirus, concretamente en España, ¿qué son los virus y cómo se propaga? Buenos días, gracias por tu invitación. Y en primer lugar quisiera sumarme también al saludo que has hecho a todos los compañeros, todos los profesionales de la sanidad y profesionales no sanitarios que participan en esta lucha que tenemos. Realmente mi admiración por el sacrificio y el esfuerzo que hacen en el día a día y en las circunstancias en que le trabajan, que en muchas ocasiones son agotadoras, terminan completamente extenuados. Entrando ya, de hecho, en el tema, hablamos mucho de los virus y tal y igual, pero ¿qué es un virus? Un virus es una estructura biológica que tiene en su composición. Uno tiene ácido ribonucleico, que es lo que se nomina virus RNA, y otro tiene en su composición el DNA, desóxido o rícolonucleico. Los virus necesitan imperiosamente vivir dentro de una célula, dentro de una célula viva. Por tanto, el virus necesariamente, una vez que entra en nuestro organismo, necesita parasitar la célula, allí se multiplica, se replica, termina destruyendo la célula y se invade por todo el organismo. Bien es cierto que hay algunos tipos de virus que tienen un cierto tropismo por un sitio o por otro por un tipo de célula. Concretamente el coronavirus tiene un cierto tropismo por las células del tejido respiratorio y el tejido intestinal. Penetra a través de la célula, allí se replica, como he dicho, y rompe la célula y salen 100.000, en torno a 100.000. Dice que por cada célula infectada pueden salir 100.000 réplicas de la misma. Si hablamos del virus, el coronavirus, que tanto hablamos de todo el mundo, no es un virus nuevo. Los coronavirus se conocen desde hace mucho tiempo, los coronavirus ya ha habido, son causantes de la mayoría de los catarros, los resfriados como están producidos por coronavirus. Pero sí es cierto que este coronavirus tiene unas connotaciones muy distintas a las anteriores. En el año 2019, en el mes de noviembre, hace ahora precisamente un año, apareció en Wuhan un virus que es el denominador síndrome de respiratorio agudo por el cuadro clínico-procedida que era el SARS-CoV-2, que es del que estamos hablando actualmente. ¿Cuáles son las fuentes de infección y cómo se propagan? En un principio, normalmente los virus se pueden transmitir directamente de hombre a hombre a través de un animal. Pero en este caso concreto, parece ser, porque todavía hay dudas al respecto, que la fuente principal de infección del coronavirus era precisamente un murciélago. A partir del murciélago, la manipulación del hombre en el murciélago hizo que pasara del murciélago al hombre y hoy día, en un mundo tan globalizado, se pasa en horas de un lado al otro del mundo y se ha propagado. Esta pandemia ha afectado a todo el mundo. Esta es la fuente de infección más importante y parece ser que hay un animal intermediario, que pueda ser la civeta o el pangolín. Y esto, ahí estamos, todavía hay ciertas dudas si es la única fuente de infección de esta enfermedad. ¿Hay un diagnóstico médico certero para saber si se está infectado? Afortunadamente sí. Afortunadamente hay diagnósticos para saber si estamos infectados por coronavirus. Hemos de tener en cuenta que el mecanismo de transmisión normalmente es el aire y los fómites, es decir, objetos inanimados que están contagiados por el coronavirus. Pero efectivamente sí hay métodos. Hay actualmente cuatro métodos para diagnóstico. Podemos hacer determinación del antígeno, podemos hacer técnicas de PCR y podemos hacer técnicas las técnicas de anticuerpos. Las técnicas de anticuerpos, hay unas técnicas de diagnóstico rápido y unas técnicas de diagnóstico de anticuerpos que son más complicadas, que son técnicas hechas por encima y monoanálisis. Si vamos analizando alguna de ellas, la que ahora actualmente está más implantada y que se está haciendo con mucha frecuencia son las determinaciones de antígenos. Las determinaciones de antígenos son muy importantes porque se hacen en los primeros cinco o seis días de la enfermedad, pueden dar diagnósticos positivos y esto es importante, esto adelanta mucho. Son técnicas sencillas, fáciles de realizar y no hace falta una infraestructura muy sofisticada para el diagnóstico a través de un antígeno. Tiene una sensibilidad y una especificidad muy buena, por tanto podemos utilizarla. Lo que sí quiero decir es que las técnicas diagnósticas no todas valen para todo, dependiendo el estadio de la enfermedad en la que esté, será el facultativo o en este caso el microbiólogo el que diga qué cuadroclito tiene usted y decidir por qué o sea. Podemos ir viendo todas y cada una de ellas. Como ya hemos dicho, es una técnica sencilla, fácil de realizar. Tiene un inconveniente, que la toma de muestra para determinar antígenos es exactamente igual que si realizamos una PCR. Por tanto, las medidas a adoptar para una toma para antígenos son las mismas y con las mismas precauciones para tomar una PCR. Es decir, la muestra se toma de nasofaringe, para ahí la persona que toma la muestra tiene que ir perfectamente equipada. Guantes, mascarilla, bata y cambiarse periódicamente. Eso es importante que lo sepamos. Por tanto, las medidas de bioseguridad, tanto para antígenos como para PCR, deben de ser igual, salvo que corramos el riesgo de que la persona que la toma se pueda contagiar. La segunda técnica para diagnóstica es la PCR. La PCR, sin lugar a dudas, es el gol estándar en el diagnóstico. Es la que tiene mayor fiabilidad, incluso con cargas virales bajas, porque es una técnica que amplifica el RNA viral. Por tanto, aunque tengamos cargas virales bajas, lo va a detectar. Entonces, lo que pasa es que esta técnica, si bien es cierto que es mucho mejor, también es una técnica que es mucho más cara. La infraestructura no la puede tener cualquier laboratorio. Son técnicas de biología molecular que son complejas y solo hay ciertos laboratorios que la pueden realizar. Pero es una técnica muy buena, es una técnica que nos sirve mucho en el diagnóstico y cuando hay ciertas dudas, siempre al final tenemos que tirar de ellas. Tarda mucho más, ¿eh? ¿Qué tiempo tarda en obtenerse el resultado? El tiempo de tardanza de un antijo puede estar entre 15 y 30 minutos. El de una PCR son de 5 a 7 horas para hacer una PCR en un laboratorio con garantía. Entonces, esas son las diferencias más importantes que hay. La dificultad, básicamente. Y luego están las técnicas de diagnóstico de anticuerpos. Las técnicas de diagnóstico de anticuerpos, hay dos técnicas de diagnóstico de anticuerpos, los test rápidos y los test de ELISA o técnicas de enzimo-inmunoanálisis. ¿Sirve todo para todo? No, ya lo he dicho anteriormente. Las técnicas de anticuerpos tienen su momento y en qué momento se debe de hacer. Sirven para otras cosas. Por ejemplo, si nosotros hemos estado en contacto con un virus, hemos dado positivo, queremos saber si nos ha creado inmunidad, tenemos que hacer técnicas de anticuerpos. Si queremos saber qué cantidad de anticuerpos tenemos, tenemos que hacer una técnica de enzimo-inmunoensayo. Nos cuantifica, es decir, nos llega a decir cuánto anticuerpo ha creado nuestro organismo. Exactamente igual pasa con las PCR. Las PCR-inmuno, aparte de ser el gol estándar como técnica diagnóstica, es una técnica que podemos cuantificar, es decir, podemos decir cuántas partículas virales nos están infectando. Y eso sirve no solo para el diagnóstico, sino para ver la evolución del paciente. Incluso nos estamos dando cuenta ahora que hay personas que está ocurrido incluso un mes, dan PCR positiva. Pero ahí tendremos que ver PCR positiva con qué carga viral. Porque si la carga viral es baja, se está diciendo que esos pacientes que han pasado la enfermedad, que han pasado más de 15 días de evolución, aunque la PCR sea positiva, su carga viral es muy bajita y por tanto no contagiaría. Entonces, eso es importante. Y esas son las cuatro técnicas diagnósticas que tenemos actualmente y que disponemos y que los laboratorios en Jerez tienen disposición para hacerla sin ningún problema. ¿La que tú más aconsejas, la más certera, más segura? Depende, José María, para qué creemos. Un paciente, en los periodos presintomáticos o al principio de la sintomatología, podemos perfectamente hacer una técnica de antígenos. Tiene una gran fiabilidad y una muy buena sensibilidad. Entonces, también en ese periodo podemos también hacer técnicas de PCR. Pero del día cero al día cinco, si la carga viral es suficiente, aunque sea un presintomático o un asintomático, vale la determinación de antígenos. Una vez que ha pasado ya el séptimo día, décimo día, la carga viral baja, puede haber falsos negativos y también puede pasar esto en los PCR. Porque no creamos todos que la PCR nos va a ver tanto en antígenos como en PCR. La clave está en la toma de la muestra. Si la toma de la muestra no es correcta, el resultado será negativo. Tenemos que tomar células nasofaríngeas suficiente para poder analizar. Si la muestra no es correcta, el resultado será negativo. Claro, la pregunta es, ¿qué te he hecho? ¿Cuál es la más eficiente, la más rápida? Es porque, bueno, se nos acercan las navidades. Todavía no sabemos qué tipo de navidades vamos a tener este año. Pero sí, efectivamente, que van a venir familiares de fuera, estudiantes que están en otras ciudades, que van a venir a casa de sus padres y demás. Y claro, lógicamente, se pretende saber si vienen contagiados o no vienen contagiados. Entonces, esa era la prueba rápida para saber si efectivamente podemos aceptarlos en casa. Toca un tema interesantísimo. Un problema que tenemos ahí. Tenemos en cuenta que cada región en España los contagios son muy distintos. El número de contagios que tiene Jerez, desgraciadamente estamos a la cabeza provincial, somos el que más contagios tenemos a nivel provincial, junto con Algeciras. Así que precisamente ha traído una cifra escalofriante. Sí, sí, la cifra escalofriante. Los últimos datos... No sé dónde le he puesto. Los últimos datos que tenemos, del día de ayer a hoy ha habido 49 casos positivos de coronavirus. Y las muertes de lo que va del mes de noviembre son ya 44 los fallecidos por coronavirus. Desde el inicio de la pandemia, 5.291 personas se han contagiado en Jerez y actualmente estamos en una tasa de contagios de 611 por cada 100.000. Es decir, una tasa altísima. Teniendo en cuenta que estamos hablando que para que esto se pueda contar, la cifra debería estar en torno a 25.50 por cada 100.000. Estamos en 611. Y actualmente, a día de hoy, están ingresados en el hospital de Jerez 77 personas y hay 16 personas ingresadas en la UCI. Señores, tomen ustedes nota de los datos. Hay que seguirse cuidando. José María, si me permite, es que antes toca un tema muy interesante, el de las Navidades, el comportamiento de las Navidades, los familiares que vienen, los hijos que vienen a vernos. Queremos ir a ver a los abuelos. Bueno, yo realmente y personalmente tengo mucho miedo al tema. Yo tengo mi propia hija que vive en Asturias con mi nieto y me pregunta, ¿papá, voy o no voy? Yo a fecha de hoy tengo mis grandes dudas porque el desplazamiento de esos núcleos. Nosotros prácticamente estamos viviendo en burbujas por cada ciudad y esas burbujas se desplazan de un sitio a otro y no sabemos lo que puede pasar después de Navidades. Yo le digo a mi hija, yo prefiero quedarme sin una Navidad que morirme. Prefiero perder una Navidad que perder la vida. Y claro, estamos en esto y a mí me da un poco de miedo porque si ahora estamos en la segunda ola, yo no sé si después de las Navidades vamos a tener una tercera ola o una montaña de rusas de sub y baja. Tengo el tema que has tocado, me parece interesantísimo y es un tema de debate muy, muy, muy interesante. Hay que ser muy responsable porque como bien dice Luis hay que tener en cuenta que nos vamos a mover y que podemos transmitir y llevar el virus a otro sitio a nuestros propios padres, a nuestros propios abuelos o los nietos contagiarnos con lo cual cada uno tiene que admitir su responsabilidad y como bien dice Miguel es preferible eludir una Navidad que hemos disfrutado de muchas y Dios quiera que podamos seguir disfrutando de muchas y bueno, y este año pues puede que sea diferente y existen las videoconferencias sobre todo hasta que porque era la siguiente pregunta hasta que aparezca algún fármaco antivírico específico se está hablando de distintas vacunas ¿qué hay de todo esto hoy en día? Realmente el tema en el nudo gordiano ahora mismo de la situación es encontrar algo para combatir esto. Tenemos actualmente lo único que tenemos son medidas preventivas medidas preventivas que luego las recalcaremos que son fundamentales y esa es la única arma que tenemos y que la gente se tiene que concienciar y mentalizar de que las reglas de las 3M manos limpias uso obligatorio de las mancarillas y metros de distancia eso es fundamental y aunque nos cueste tenemos que repetirlo una y mil veces porque no hay otra forma actualmente de combatir él. Indudablemente estamos ansiosos de que aparezca una vacuna ansiosos de que aparezca un antiviral que combate esto porque actualmente no tenemos nada para combatir. La industria farmacéutica desde que empezó la pandemia y vio la cantidad de casos a nivel mundial estamos hablando en torno a 57 millones de personas afectadas y más de un millón y medio de personas muertas ya en el mundo es un tema para pensar. La industria farmacéutica ha empezado a hacer investigación actualmente hay más de 170 ensayos para buscar vacunas pero en realidad los plazos se van acortando y en el mercado ahora mismo con posibilidades de salir al mercado hay unas 17 vacunas aproximadamente que están digamos en primera fila. La primera que lanzó el reto fue la empresa Pfizer-BioNTech una asociación de una empresa alemana con una americana y sacó una está en estudio una vacuna muy novedosa a expensa de RNA mensajero y eso fue el bombazo el bombazo todo el mundo parecía que ya teníamos una vacuna y a medida pero tenemos que ser prudentes porque toda la información que tenemos ahora mismo es de prensa radio televisión estamos esperando a la ciencia las publicaciones revistas científicas de prestigio en el que se confine todo esto claro porque perdona que te interrumpa todo el mundo efectivamente hoy día se está hablando de muchos laboratorios que están sacando vacunas una que sí hay que conservar las 80 grados bajo cero otras que se pueden entrelar más fácilmente pero en la población en general todo el mundo está pensando y quién va a ser el primero que se la va a poner es seguro ponerse una vacuna la pregunta ¿cuándo sabremos que una vacuna realmente va a ser segura? yo realmente tengo mucha confianza en la ciencia porque esto no es solo lo que se diga en prensa esto no es yo hago una vacuna contigo y la lanzo no esto hay unos controles científicos para poder comercializar una vacuna estos son estudios de laboratorios que se está trascendiendo pero una vez que estos estudios están se tienen que publicar en revistas científicas y luego la agencia europea del medicamento para poder comercializar necesita dar el visto bueno en Estados Unidos es la FDA americana y en Europa la agencia europea del medicamento incluso en España la agencia española del medicamento tienen que dar el visto bueno para que eso se comercialice cuando estos centros que son absolutamente independientes de la industria farmacéutica certifica esto pues igual que otras vacunas anteriores yo lo que sí quiero lanzar una advertencia hay mucha gente que desconfía de las vacunas las vacunas son muy buenas las vacunas tienen que ser eficaces y seguras hay cantidad de enfermedades que sería del mundo si no hubiera existido la vacuna de la viruela que existiría del pasaría en el mundo si no hubiera existido la vacuna del sarampión y de tantas y tantas horas de la polio o sea que es que las vacunas lo que hay que tener es hacer el seguimiento de las vacunas y para eso están los comités científicos y cuando las agencias americanas FDA o la europea de medicamentos digan que están listas para comercializarse las vacunas enteras tienen que ser seguras porque ya es segura una vez que la FDA la apruebe cuando la FDA o la agencia europea digan que esto se puede comercializar es porque son seguras si no yo estoy convencidísimo que no la van a probar y has estado hablando de ciertos laboratorios alemanes estadounidenses y demás ¿qué se está haciendo en España en este campo? pues afortunadamente en España se está investigando tenemos buenos buenos científicos y en España se están también investigando vacunas concretamente la vacuna de Johnson & Johnson se va a no solo a estudiar en España sino que hay nueve hospitales en España elegidos para ir probando en población ya las vacunas sus efectos si estimula el sistema inmunitario y si tienen efectos secundarios o no o sea es decir están en tercera fase ya si si todas estas vacunas prácticamente están ya en tercera fase bueno decirle al público que efectivamente cuando se va a elaborar una vacuna hay tres fases una que digamos la fase de laboratorio si me equivoco corrígeme la segunda es prueba con animales ¿no? de laboratorio efectivamente y una vez que se ha comprobado que es eficiente en dichos animales ya se empieza a administrarla a voluntarios que se prestan a ver cómo evolucionan en el ser humano esas vacunas es así ¿no? efectivamente eso es así eso es una garantía más de la seguridad de las vacunas no es que hagamos una vacuna y la lancemos sino eso tiene que ir pasando por distintas fases y los comités científicos aprobarlo claro pero los efectos secundarios que es lo que se está planteando el público en general ¿qué tiempo tiene que transcurrir en esa tercera fase? ¿tres meses? ¿seis meses? ¿un año? para ver qué posibles efectos secundarios a largo plazo podrían producir no hay un plazo específico esto el tiempo nos va marcando hay efectos secundarios que aparecen inmediatamente que los distintos laboratorios que están estudiando estas vacunas están viendo y hasta ahora lo que han relatado son dolores de cabeza dolores musculares en el lugar de la inyección y que se pasan en varios días no tienen complicaciones eso es lo que manifiestan los distintos laboratorios que luego tendrán que ser referendados por los distintos comités científicos y ahí en ellos estamos nos queda un minuto Luis ¿qué debe conocer el público en general para enfrentarse en estos momentos a dicha pandemia? ya has nombrado lo de las tres M la volvemos a repetir manos limpieza de manos mascarilla la segunda M y la tercera M metros distancia entre nosotros ¿qué otro consejo se podría dar en este último minuto? indudablemente lo que ha dicho José María tiene toda la razón hoy día no tenemos ningún arma efectiva contra el coronavirus más que las tres M que actualmente se ha transformado las tres en seis M por tanto mientras no tengamos una vacuna mientras no tengamos un antivírico eficaz lo único que tenemos es protegernos protegernos sabiendo que la transmisión que es importante la transmisión principal es vía aérea por tanto y a través de los fómites es decir que son objetos inanimados que nosotros podemos contagiar las mesas los pomos todo lo que toquemos por tanto importantísimo lavado de manos usar mascarilla siempre cuidado con las mascarillas de diseño que pueden no servir para nada y metros de distancia tener la distancia al menos de dos metros ¿por qué? porque cuando nosotros hablamos tosemos estornudamos estas partículas en mayor o menor tamaño unas que otras pululan en el ambiente unas caen inmediatamente a las superficies las cuales no podemos contaminar y otras vehiculadas por las corrientes de aire pasando por tanto al ser una transmisión aérea tenemos que evitar los sitios cerrados tenemos que ventilar al máximo las casas los locales y demás y lo último también es en el tema de podemos decir una última M que es me quedo en casa la última M y como último quisiera una frase que esta mañana repasando este quería concluir en lo que podemos decir y es importante esforcémonos en conseguir el bienestar futuro solidariamente que es el objetivo el futuro de nuestros mayores el de nuestro y el de nuestros hijos y nietos bien lo merece damos las gracias lleva toda la razón en la última frase que Miguel que Luis acaba de comentar esperemos que haya servido de algo y nos vemos en el próximo programa hasta pronto otro 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 Gracias.